Si hoy vamos a hablar de algunas complicaciones que puede llegar a tener nuestra salud mental, no es para asustarle, sino para que lo tome en cuenta y busque ayuda en caso de ser necesario. Muchas de las secuelas de la COVID-19 serán físicas, otras económicas, pero la salud mental también está fuertemente afectada por esta pandemia y sus efectos permanecerán aun cuando ésta desaparezca. Varias revistas de reconocimiento internacional como Lancet o Investigación Psiquiátrica ya lo advirtieron. Los especialistas hablan de insomnio. Dejemos de pensar que esta falta de sueño es normal en las personas mayores, dejemos de creer que viejos y viejas no necesitan dormir tanto. El sueño es un proceso reparador de todo nuestro organismo, incluido el cerebro, y es necesario para todas las personas. Tenemos que dormir y dormir bien, no levantarnos cansados. Tenemos que prestar atención a los cambios de nuestro sueño. Los expertos en psicología y psiquiatría se enfrentan cada vez más al estrés postraumático. Se puede presentar sin que nos hayamos enfermado de COVID-19. El estado de alerta permanente, la amenaza tan cercana de la muerte, los duelos inconclusos, el aislamiento, el cierre de muchos centros laborales, pueden afectar a un buen porcentaje de la población. En materia de salud mental, inquieta también el gran crecimiento que tiene la depresión y la ansiedad. Las cifras, por lo menos, se han duplicado. Y esto exige tratamientos y medicamentos que no siempre están disponibles o al alcance de todas las personas. Nadie es infalible a las enfermedades mentales y tenemos que reconocer que hay personas más sensibles que otras y que verán afectada su salud mental. Esto no es motivo de vergüenza, ni se tiene que esconder en nuestras familias. Tampoco debemos descalificar a quien lo comunique. Por eso, al inicio del video, dijimos que no tratamos de asustar a nadie. Al contrario, damos información que le puede orientar sobre qué hacer si usted o alguna persona mayor cercana a usted enfrenta alguna de estas enfermedades. Los especialistas ideales para el diagnóstico son los psicólogos y los psiquiatras. Pero también los médicos generales, los geriatras, los internistas pueden orientarnos para superar cualquiera de estas enfermedades que, le aseguro, no se quitan con el célebre. Échale ganas.